Seguimos con el video, entonces, entonces, después se le echa vinagre. ¡Tavi! 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 ¡Egermina, pedo papel! ¡Egermina, pedo pecho! ¡Siii! ¡Nueve! ¡Sii! ¡Casi aquí vino! ¡Bien paus! Entonces, esto pudo eluxionar por… 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 porque… por el bicarbonato y también por el vinagre o también se puede utilizar también se puede utilizar esta esto que es la de alcacer pero hace que vaya la espuma más lenta y más lenta y así a uno lo da más tiempo de dejar para poder presentar más el trabajo y gracias por verme cuando direccione